¿Qué es la propuesta de la neta noticias? ¿Qué es la propuesta de la neta noticias? ¿Qué es la propuesta de la neta noticias? Cuando el hombre toca el timbre y Samantha se hace presente, enseguida le comienzan a interpretar el intro de Dragon Ball GT de nombre Mi Corazón Encadenado, misma que es un himno a la infancia de miles de millennials. ¿Qué es la propuesta de la neta noticias? Con fuerza, todos levantan los brazos y enseguida la estela de luminosidad que rodea al hombre asegura que éste está listo para hacer la original propuesta de noviazgo, mencionando las siguientes palabras, Samantha quieres ser mi insecta. Enseguida la joven da el esperado, sí, y ambos culminan su idilio uniéndose en la clásica técnica de la fusión que Picoro enseñó a Gohan y Trunks en Dragon Ball Z. ¿Qué opinas de esta inusual propuesta? Con información de la silla rota y Facebook arroba a Poyorge, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook comments.